¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por mi parte poco más que contaros, ya sabéis, el juego ha llegado un pelín más tarde de lo debido al canal, este juego se tenía que haber estrenado ayer, lo he estrenado hoy porque ha salido con una tara bastante puñetera, y es que el juego presentaba un bug que hacía que los textos, a pesar del juego estar en español, se vean en inglés. Y ha sido hoy cuando han lanzado una actualización que me he asegurado, por cierto, me he asegurado de que la actualización se haya instalado correctamente en versión 1.0.2. Por cierto, 16 GB ocupa Bloodstained. Y bueno, lo que os decía, supuestamente este fallo ya está corregido, yo no quería traeros al juego en inglés, ni mucho menos, y prefiero esperar que sacaran el parche, la actualización, y se corrigiera. Venga, pulsamos un botón. Bueno, como ya digo, Michiru y Amane al mando de la banda sonora, atentos, atentos a la banda sonora de este juego. Configuración, general 5, está bastante alto, ¿vale? De todas formas, ya sabéis que yo luego lo corrijo un pequeño. Voy a bajar un poco las voces, otro poco el sonido, otro poco el ambiente, voy a dejar la música al máximo porque está estupendísima. Así, aplicamos cambios. Bueno, el brillo de momento lo vamos a dejar como está. Idioma español, idioma de voz, inglés o japonés, inglés. Sin vibración, bueno, eso de momento lo dejamos, si no lo desactivo luego. Sangre roja, vale. Los controles ahora los pillaremos, ¿vale? Venga, empecemos. ¡Wow! Fijaos que me lo día. ¡Nombre! Miriam, vamos a mantenerlo. La revolución industrial ushered in a new era que threatened to transform the values of men. No longer would spirituality be their compass, but not all welcomed the change. In 1783, just as the fires of the Lackey Eruption had plunged all of Europe into an asheny darkness, a horde of demons spilled from the shadows and fell upon city after English city. There was a message. The alchemy guilds, fearing the rise of industrialism and abandonment by their wealthy patrons, had done the unthinkable to defend their existence. Through recondite arts, the alchemists had created shard binders. Humans, transplanted with crystal that attuned them to demonic power. They sacrificed the shard binders, and in doing so, through the gates of the world, opened to a new era. Countless innocents died. And though the church succeeded in vanquishing the hell's end, steep price had already been paid, and collected. As for the shard binders, they were presumed to have all died in the sacrificial rite. A boy for whom, by some miracle, the rite did not prove it. A girl who spared the rite altogether on account of the strange slumber that took her just before it could begin. Ten years have passed. The mankind too soon forgets tragedy. Demons have returned. Demons have returned, presaged by a great castle. And on this very hour, Miriam awakens. Miriam and the alchemist, Johannes, set forth for the accursed castle. Their galleon cuts through the water, lensing towards the inevitable. Joannes. My son has died. My son has escaped. My son has died. I am. Hiliam. Oh! My son has died. I am. My son has died. Bueno, bueno, pues aquí está. Miriam con Johannes. ¿Estás seguro de que fue obra de... no sé si dice Gebel o Gebel. Bueno, voy a decir Gebel de momento, sino luego lo corrijo. Fue obra de Gebel, Miriam, no hay duda. Es muy difícil de creer. No estaría viva si no fuera por él. Tiene buen corazón. Lo sé, sé cómo te sientes. Pero los hechos hablan. Y el infierno que soportó hace 10 años corrompería el mejor corazón. Miriam, quiero que sepas que lo siento. Lo que te hicieron mis hermanos es imperdonable. El error fue de ellos, no tuyo. Tú, tú siempre nos cuidaste. Pero no fue suficiente. Bueno, olvídalo, Johannes. Tenemos que concentrarnos en la tarea pendiente. Si Gebel es responsable de la invocación, tengo que detenerlo. Le di mi palabra. Debería hacerlo yo. Era mi mejor amigo. Pero yo soy la única que puede. Los experimentos me prepararon para el combate. Que sirvan para algo. 10 años. ¿Por qué entré en ese letargo? Ojalá tuviera la respuesta. Sí, bastante curioso que se haya tirado nuestra protagonista. 10 años, ¿eh? En ese sueño extraño. Solo sé que el hechizo que detuvo el tiempo para... Bueno, ahí no sé si es que falta algo. Dice, solo sé que el hechizo que detuvo el tiempo para... Era avanzado y arcano. Ahí falta algo. Pero mientras observaba el flujo de la magia en el cuerpo, pude predecir el momento exacto en el que despertarías. Ah, entiendo. Pronto tocaremos tierra. Deberías prepararte. Este cofre contiene equipo esencial. Es buen momento para empezar a usarlo. Este cofre será este de aquí, ¿no? Ah, este de aquí. Vale. Arriba. Cuchillo y calzado de Kung Fu. Pulsado para abrir el menú principal. Vale. Aquí está en la pestaña de equipo. Sí, muy parecido. Arma. Vale. Novedad. Calzado de Kung Fu y cuchillo. Vale. Pues vamos a equiparnos... Mira, el cuchillo nos sube el ataque a 5. Vale. En la cabeza, cuernos de Aries. Vale, no tengo otra cosa. Cuerpo no tengo nada. Accesorio 1, nada. Accesorio 2, nada. Bufanda. La tengo equipada. Vale, pero parece ser que puedo equipar también el calzado de Kung Fu. A ver. Ataque 5. Es igual, ¿no? A ver. Vamos a mirar, a ver. Bien, estás preparada. El próximo paso es... ¿Y esto? ¿Qué demonios es? Me ocuparé de eso. Ah, bueno. Me puedo elegir atacar con patadas o con el cuchillo. Vale. Liga fragmentos. Frangmento. Forma cristalizada de energía demoníaca. No pueden manipularle a los humanos comunes. Frangmento con jurador. Pulsa triángulo para activar un proyectil mágico. Gasta puntos de magia. Salpicadura. Celulia. Arroja una bola de agua que rebota hacia los enemigos. ¿Era un fragmento? Había olvidado la sensación. Como garras intrusas que rasguñan los huesos. La energía demoníaca se convirtió en ese fragmento, que se ligó por la fuerza del cristal que llevas en el cuerpo. Te otorga una fuerza inigualable, pero con el tiempo, el cristal te devorará. Creí que el procedimiento que descubriste frenaba la degradación. Sí, pero no asegura que estarás a salvo si absorbes una gran cantidad de fragmentos. Conozco los límites de mi cuerpo mejor que nadie. Y necesitaré toda la energía que pueda conseguir. Si tengo problemas, me ayudarás. Lo hiciste antes y lo harás otra vez. Gracias por dejarme elegir. Bien, no te decepcionaré. No, si puedo evitarlo. Prométeme que no te exigirás demasiado. ¿Ah? Bueno. ¿Cómo entraron? Los demonios del castillo deben haber invadido el barco. Me servirán para despertar los músculos. Vale, con X saltamos. Vale, vamos a ver. Ya que hemos probado un poquito el calzado, vamos a probar el cuchillo. ¿Cómo ataca? Juraría que es más rápida con el cuchillo, ¿no? Y el ataque es el mismo, ¿no? Vale. Aquí no puedo romper nada. Ah, mira. Sí, esto se... Vale. Va soltando dinerito. Sí, como cualquier castellano. Muy, muy parecido, ¿eh? Galeón Minerva. Nuestro primer nivel de juego. Fijaos la música, ¿eh? Lo que os dije, chavales. Espectacular, ¿eh? Vale. Pulse aquí para saltar, mantén pulsado para saltar más alto. Ah, vale. Que puedo subir aquí. Arriba está el mapa, ¿vale? Abrimos cofre. Objetos consumibles. Bueno, vamos a ver. Inventario. Ah, la poción. Vale. Vale. En fragmentos tenemos la salpicadura celulia. Vale. Es como el poder mágico que tenemos. Muy bien. Con triángulo se usaba. Este dispositivo responde a la magia. Quizás solo deba acercarle la mano. Algunas puertas se abren cuando Miriam coloca el brazo frente a ellas. Vale. Eso es. Bueno, la que está cayendo aquí. ¿Y eso qué son? Una especie de Kraken. ¿Qué está atacando el barco? A ver. ¿Qué es ese bicharraco? Está volando ahí. Ahí va. A ver. Vamos a probar el poder este. Poquita cosa, ¿eh? Esperaba yo otra cosa, ¿eh? Vale. Puedo ir por ahí. Vamos a probar primero a este que ha dejado. Mira. Ali. Jalita. ¿Qué es eso de Jalita? ¿Qué es eso de Jalita? Sale extraída de las rocas. No pone para qué... Para qué vale. A ver por aquí dónde vamos. Vale. Ahí tengo que saltar con un salto... a los largos. Extremidad movediza. Eso es. A ver. Aumento de nivel. Muy bien. Aquí tenemos el cofre. Vestido campestre. Eso asegura una prenda de equipo. Cuerpo. Vestido campestre, ¿vale? Esto que me aumenta la defensa. A ver. Sí, no. No, la defensa. Sí, bueno. De 4 a 7. Men. ¿Qué será? Mente. O mental. Sí, mente será. Y la inteligencia. Vale. La mente a 10 y la inteligencia a 10. Perfecto. Bueno. Tiene nada más. Ahí va. Anda, mira. Resulta que tiene muchos secretos en las paredes, ¿eh? Y ha saltado todo feo y todo. Lo sospeché, dice. Genial. Sigamos mirando. Vale. Me he dejado atrás una cosilla en el mapa. Ahora le echamos un vistazo. Por ahí no puedo. Esto que demonios es, ¿eh? Se supone... Mira. Ahí hay una trampilla. A lo mejor puedo llegar. Uh, uh. No. Tengo que conseguir un doble salto o alguna técnica o algo así. Ahí no puedo llegar de momento. Cuando tenga la habilidad correspondiente, pues, volveremos. Bueno, pues, según esto... Mira, ya hay un cofre que no lo marca. Ahora quitamos seis ya, ¿eh? El aumento de nivel ese que hemos tenido. ¿Qué pasa? Que no dejan de salir mis charracos. Pulpor de estos. Venga, fuera. Bueno, ya que ha salido... Sentido. ¿Dejas algo? Venga. Vamos al cofre primero. Vale, lo cogemos. Ahí va. Cuidado, ¿eh? Vale. Genial. Hemos subido dos niveles en un momentito. Anillo oxidado. A ver qué es eso. Accesorio uno, imagino, ¿no? Anillo cubierto de rumbre. Defensa uno, constitución uno. Vale. Nos sube la defensa y la constitución. Estupendo. Sigamos. Por aquí nada, ¿no? A mí no puedo subir. Vale. Se supone... Que puedo seguir subiendo por allí. O bajar por aquí. Venga. Vamos a mirar por aquí. Ahí estoy. Tiene que haber... No. Ahora mismo estoy bloqueado. Por ahí no puedo seguir porque no tengo... No tengo un medio de hacer un salto muy grande. Por aquí. A ver. Vale. El deslizamiento, muy bien. Pero vamos a mirar por aquí. El deslizamiento. Algo cofre. Aquí. Esto no se rompe esta pared. No. Vaya, va, melodía que tiene este juego, vaya venda sonora, una túnica, eso donde se pondrá, el accesorio a lo mejor no, vestido de cuerpo, túnica, pues es peor, camisa larga y de una sencilla, me quedo con el vestido campestre. Vale, a ver, dos caminos, venga, vamos para abajo primero, es cierto, esto, anda, mira, hay libros, hay, mediante mis estudios he descubierto la existencia de los siguientes atributos, atributo de corte, atributo de impulso, atributo de golpe, fuego, hielo, trueno, luz y oscuridad, ah, vale, si, esto es como información que te van dando, si, venga, vamos por aquí, por orden, eh, el barco este es bien grande, por cierto, eh, eso, cuidado con eso, fuera. Fragmento direccional, apunta con R, impulsa radio para activarlo, lanzar regia en dirección en seleccionada, no está por problema, el cañón flamígero, arroja una bola de fuego en la dirección en el canal. Vale, vamos a ver, fragmentos, a ver, disparador y direccional. Mira, ¿veis? Puedo apuntar. Vale, tenemos que encender la mecha, ¿no? Por lo que veo. ¡Eh! A ver, así apunto. Ahí, perfecto. No me puedo apoyar ahí, ¿no? Las velas pueden soltar una rosa de mana cuando la destruyes, es una flor mágica que restaura poder mágico. Bueno, ya sabéis que la barra de poder mágico es esa que ahora mismo está en 84, justo debajo de la vitalidad, ¿eh? A ver ese cofre. Vale, ahí he cogido Jalita. ¿Esta pared tiene pinta de que se golpea? A ver, sí. Sí, señor. Pues el mágico arriba. Vale, genial, lo vamos a montar. Parades sospechosas, ya sabéis, que golpearlas, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar un poquito la patada, si os parece, ¿vale? A ver, ¿qué tal con la patada? A ver, he visto por aquí una medusa de estas. A ver. Sí, pues, se quita lo mismo, es atacar de una manera o atacar de otra, es lo que más te guste. Vale. Pues por aquí. Vale, estamos en la bodega del barco, ¿no? Ahí arriba hay un cofre, me dice. Y hay dos cañones de besos. Se giran, ¿no? Bueno, primero vamos a coger esto de aquí. Mapa del galeón. Anda, mira, el mapa completo. Eh, sí, me deja aumentar, vale. Bueno, ahí abajo veis donde... ¿dónde estoy? Ajá. 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 Vamos primero. ¡Uf! Espirito. A ver, ¿cómo se le hago a estos? Que le imparen... ¡Oba! 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 Bala de punta hueca. Vale. Vale, de ahí puedo impulsarme y llegar al cofre, ¿no? Que estaba aquí. A ver, punta blanda. Eh, cuidado. A ver. Quita muy poquito estos bichos. ¡Algodón! ¿Qué será eso? Algodón. ¿Qué será eso? No. ¿Un accesorio a lo mejor? No. ¿Tienes algo de vestido? No. No. No sé, ¿qué será? Algún... A ver, fragmento... No... No está tampoco. Inventario. Algodón. Tela que se hace con una planta resistente, absorbente y suelo al tanto. Seguramente será para hacernos algún tipo de objeto. O se puede vender simplemente. Vale. Sigamos. Vale, a ver. Me dice que hay un cofre. Vale. Espada corta. Mira, esto me gusta más. Esto me gusta más. Vale. Ataque... 8. Bien. Sigue. Dos puntos más. Vale. A ver. Sí, no puedo seguir por otro lado. Sí o sí hay que ir por aquí. Toma. Qué picazo de lo que llevas ahí. Vale. Un diario. Patada voladora impactante. Ejecuta hasta tres patadas giratorias con un cofre. Con el mismo comando. Vale. A ver. Vamos a probar esta técnica nueva. Ah, bueno. Pero claro. Tengo que tener equipado las sandalias, lógicamente. Vamos. El cazador. Ah, vale. Vale. Hay que hacer los tres comandos. Vale. Lo que pasa es que esto se bebe... Se bebe la barra del maná de una manera... Se bebe la barra del maná de una manera... Vale. ¿Qué hago? ¿Sigo para arriba? Sí. Vamos a coger el cofre ese. ¿Eso será algún tipo de material? Venga, vamos por... No, espérate. Vamos por abajo mejor. Sí, hay un cofre. Pero vamos por abajo. Es que la salida está cerrada por el otro lado. Aquí hay algo. Aquí puede aguardar el progreso. Vale. Vale. Eh... Miriam ahí mismo, sí. Mira, se sienta. Qué chula. Me recuerda a Héctor en Castlevania Cursor Darnes que se sentaba en la silla también cuando guardaba la partida. Vale. Bueno, pues ya sabemos que las estancias rojas son los sillones donde guardar la partida. Muy bien. Y al guardar nos ha rellenado la vida y la barra de magia. Genial. Sigamos. Bufanda raída. A ver qué es eso. Bueno. Pues me sube la mente a 12 siendo la misma defensa y todo. Bufanda. Imagino que la mente defenderá para el tema de la magia. ¿No? La barra de magia. A ver. Vaya. Genial. Rebota el ataque y todo, eh. A ver. A patadas, eh. Tira la luchara a coste. Cabeza letal. Ataco con la cabeza de un mayalero como arma. Vale. Vamos. Echa un vistazo. A ver. Fragmentos. Eso está. A ver. Cabeza letal. Vamos a probar. A ver. ¡Anda! Esto está muy bien. Bueno. Imagino que todo esto es ir probando hasta el que más nos guste. Vale. Arriba hay un cofre. Pero para llegar debo tener algún cofre. Un tipo de doble salto o algo que no llego a esa plataforma. Con lo cual. Volveremos. Bueno. Que sepáis que el control de nuestro personaje. De Midian. Que cosa más rara, eh. ¿Qué es eso? No sé si le estoy haciendo daño. A ver. Si. Ahí le di un viaje. Toma. Poncia algo en azúcar. El control de nuestro personaje de Midian. Se puede hacer tanto con el joystick analógico. Como con. La cruceta. Yo estoy utilizando la cruceta. Pero es cuestión de. Bueno. No sé. De. Como le venga bien a cada uno. Venga. Dispara. Voy a golpear todas las paredes. Porque este juego tiene muchos secretos, eh. Que demonios es eso, tío? A ver. A ver. Esto me lo van a liar. Vale. Hombre. Probablemente. Vale. 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 Bueno, vamos a cambiar un poquito. La espada quita más. Otro secreto. Anillo seguro. Equipo. Anillo seguro. Pues mira, nos baja el ataque a cero, pero nos sube la defensa a 25. Anillo que se pica potencia de ataque para ganar la defensa. Claro, nos quita 10 de ataque, pero nos sube 15 de la defensa. Sí, pero no me puedo quedar ahora mismo con cero de ataque. Así que de momento lo dejamos ahí. Seguramente más adelante le busquemos alguna utilidad. Anda, eso es una espada. También salía en Sinfonio de Night, me acuerdo. A ver, sube el ataque a 12. Sí, señor. Uba. Ha hecho espadón, eh. Vamos a probarla un poco. Muy lenta, eh. Eso no me tenía que convencer mucho. Muy lenta, eh. Me la voy a ver para golpear. Eso es. Maíz para siembra, arroz para siembra, papa para siembra. Papa. A ver. Bueno, todo esto será comida que imagino que nos dará vitalidad. Sí, podemos usarlo para quedar más. Vale. ¿Qué queréis que os diga? Me apaño mejor con la otra espada, eh. La corta. Más rápida. Vale, ahí puedo subir. Fuera. Vale. No, tengo que ponerme el fragmento de la... No. El cañón flamígero no es necesario. Ahí. Vale. Vale, ahí hemos abierto. Y esto no nos lleva. A ver. A ver, al otro lado. Y eso de abajo no lo tenía explorado. Sí, esto sí lo tenía explorado. A ver. Condenada. O lo que sea. No llego, macho. Ahora, fuera. Venga, este cofre. A ver qué tiene. Vincha. ¿Qué será eso? Vincha, vincha. Aquí no aparece, ¿no? Acción. Pues tiene que ser una pieza de equipo, entonces. ¿Qué será el vincha ese? Aquí. Ah, mira, me sube la defensa. La defensa 11 y la inteligencia 2G. Mantiene el pelo y déjole los ojos. Perfecto. Esto se rompe y lo sabéis. A ver qué hay aquí. Poder mágico arriba. Estupendo. ¡10.000! ¡Hola! Qué bien. A ver, más cofres. Muchos cofres estoy viendo en este juego, ¿eh? Bala de punta blanda. Puedes disparar un arma si equipas una bala consumible. Cuando te quedes sin el tipo de bala correspondiente se la reemplazará por una mucho más débil. Sí, el problema es que no tengo ningún arma, ¿no? Que use balas. A ver. Ah, tengo un trabuco aquí. Ataque 2. Bueno, la vamos a probar. A ver. Vale, y esto será el número de balas. Mirad. A ver. A trabucazos con los bichos estos, ¿eh? Increíble, ¿eh? A ver. Es que voy a poner la medusa. Cuidado. Vale, veo que esta munición es como ilimitada, ¿no? Ahí me aparece. Lo que quiero saber es, para cambiar la munición tengo que entrar sí o sí del menú. Vale, vine por ahí, ¿verdad? Por aquí. Por ahí me puedo meter, ¿no? Sí. A ver. Equipo. Vale, finita. Ah, tengo que entrar al menú. Bala de punta blanda. Esto quitará mucho más, como veis. Uf, la de punta hueca 26, ¿eh? Bueno, vamos a tirar un poquillo con el trabuco. Nos ha hecho gracia. Mira, me estoy haciendo por nada. Por ahí nada. Vale, a ver. Desde aquí puedo tirar para atrás. No, tengo que bajar. Por aquí. Nuestros enemigos, por ejemplo. Mira, ¿ves? El ojo ese es un punto de vida. La verdad que de momento me apaño bastante bien con el trabuco. Vamos a seguir con el trabuco. A ver. Esta caja se podrá mover, seguro. Está abriendo para poder alcanzar ese piso superior. ¿Listo? No se rompe. Un látigo. Bueno, 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 bueno. Un látigo, tío. Ataque 9. ¿Somos un Belmont? Muy bueno, vamos a tirar el látigo. Ya me han dicho que el juego tiene un montón de detallitos en homenaje a los Castlevania, ¿eh? Vale, 5.000. Y 10.000 que he pillado antes no está mal, ¿eh? Uf, lo que pasa es que el látigo es lento de narices, ¿eh? Uf, muy lento el látigo, ¿eh? A ver. Buena. Me ha quedado de momento la espada, pero vamos a seguir un poquito con el trabuco, que me ha hecho gracia. Cuidado. No, mira, le estoy metiendo a los dos, amigo, qué corre. Este es medio amable, dice. Vale, todo eso lo imagino que será para venderlo. Vale, ahí no puedo subir de ninguna manera, ¿no? Y no hay nada para uparme, ¿no? Vale, bueno, pues sigamos. Vale, poción. Esto es... Creo que eso es la puerta de entrada a un jefe. Tiene toda la pinta, ¿eh? Como pasaba... A ver. Ah, bueno, si la retan no hay que disparar. Vale. Vamos, esto será una habitación de guardados, seguramente. Sí. Claro, si está ahí el jefe, pues... Venga, encima, sí. Tarda poco en guardar, eso es buena señal. Podemos hacer guardados habituales, por si caemos en algún momento. Venga, entramos en el jefe. Hola, bella durmiente. Por fin te despertaste. O sea, que este es el que es su amigo, el Gebel, este. Gebel, dime que me hiciste esto. No tiene sentido. ¿Cómo que no? ¿Después de todos los pecados que los humanos arrojaron sobre nosotros? Bueno, el típico loco este que quiere cargarse por la monedad, por lo que veo. Johannes me contó lo que te hicieron. Y tienes razón, es horrible. Pero lo que haces es igual de maligno. No. No, te equivocas por completo. Lo que hicieron los alquimistas fue modificar nuestro cuerpo. Yo quiero modificar el mundo. Diría que me gané el derecho. Acompáñame, Miriam. Eres la única que comprende el dolor que siento. Lo que es perder la humanidad. ¿Qué? Nunca creí que dirías eso. Yo era la que estaba derrotada y convencida de que era un monstruo. Y me dijiste... Esto es absurdo. Tú me lo dijiste. El poder no nos hace buenos o malos. Eso depende de nuestras elecciones. Había perdido la humanidad, pero me devolviste la esperanza. ¿No lo recuerdas? Vamos, Gebel. Debemos regresar. Bueno, bueno. Grêmory. Miriam, me canso de hablar del pasado. Viniste para matarme, ¿no? Te vas a encontrarme primero. En el camino, no tendrás otra opción que hacer los fragmentos y entregarte a los poderes internales. Si aún puedes considerarte humano cuando termine todo, quizá tenga más ganas de escucharte. Ven, Grêmory. Nos vamos. Nos parece una especie de sucubo, ¿no? O algo así. Bueno, bueno, bueno. Venía el jefe del juego. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver qué va a hacer nuestra amiga. Atentos, ¿eh? Que eso es una especie de chorro de agua. Vale. Así parece que podemos evitarlo. A ver. Cuidado con esas bolas, que no me gustan ni un pelo. Anda, mira, si las bolas se transforman. ¡Uy, va! Vale. Vamos a movernos y vamos a cambiar esto, porque yo creo que nos vamos a apañar mejor que las palas. Eso es. Ahí le he puesto las pilas, ¿eh? Oye, por cierto, me acuerdo que tenía lo de... A ver, el fragmento. Claro, el que tengo ahora es el que pega la cabeza letal, pero me interesaría más la salpicadura esta, porque es como más daño de proyectiles, ¿no? Toma. Quinta bastante más. ¡Joder! Mientras los bichos. Vamos a tener que echarnos una pocecilla, ¿eh? Por si acaso. A ver qué hace. No está negada. Con el chorro de agua nos quiere dar otra vez. Vale, saltamos. Mira, para otro lado ahora. Venga, cansina. Anda, mira, que la puedo dar cuando hace... Ah, vale, vale. Pues no lo sabía. Mira, lo hemos descubierto. Vale. Hay que evitar el tentáculo ese. Le quita una barbaridad, ¿eh? Me emociono aquí. Cuidado. Me ha sonado ya. Estamos tiritando. Joder, con el tentáculo. Veintitantos. A ver, a ver, a ver... Eso es. Vuelve otra vez, ¿eh? Toma. A ver. Vamos con de nada. Venga, a hacer puñetas. Frenar tormentas. Anda, mira, se ha quedado congelada, ¿eh? Tentáculo azotador. Ataca a los enemigos con un tentáculo de Bepal. Lo vi. Solo un destello de Evel que conozco. Detendré esta locura. Andá, mira, el amigo Johannes. Llegamos. ¿Esto era una aldea? ¿Qué sucedió? ¿Fueron los demonios que invocó Bepal? Son más rápidos de lo que creíamos, Miriam. Debemos apurarnos. Aquí teníamos que encontrarnos con nuestro contacto. Bueno, pero espera. Dejaré el área. Aún no hay demonios por aquí. Vale, ¿puedo volver atrás al barco? A ver, sí. Pues perfecto. Voy a ir a hacer un salvado para recuperar vida y magia. Ah, y vamos a probar... Sí, cierto. El fragmento nuevo. Tentáculo azotador. A ver qué tal. Qué chulada, ¿eh? Pero no ves cómo come magia. Lo he dicho, ¿eh? Vamos a ver. Por aquí. Vale. Me dice que no guardo. Venga. A ver cuánta magia consume. Uf, se come casi toda la barra, ¿eh? Bueno, un poquito... Un poquito más de la mitad, ¿eh? Venga, vamos a guardar. Y además veo un buen punto para despedir este primer capítulo introductorio. A ver qué... Qué os parece el juego, lo que hemos visto por ahora. Si no os importa, amigos, como siempre os digo, me lo dejáis en comentarios. A ver qué... Qué primera impresión nos ha causado el juego. Y bueno, ya sabéis, tenemos un nuevo estén en el canal. Una serie. Intentaré que haya capítulo diario hasta finalizarlo. Por mi parte, nada más. Os mando un saludo. Nos seguid moviendo por el canal. Cuidado mucho, amigos. Adiós. 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 Adiós.